¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nueces. Y vaya viaje el que te traigo hoy. Yo creo que es una de las historias, por lo menos para mí personalmente, más fascinantes que me he encontrado buscando e investigando historias que contarte. Y sí, nos vamos de nuevo al mar, como hicimos hace unos días, bajando a las profundidades para encontrar ese pedazo de pecio español que hay bajo las aguas. Y hoy vamos a ir a islas, a islas remotas. Algunos de los lugares más remotos del mundo donde pasan cosas sorprendentes. El tema de las islas, de verdad que es algo verdaderamente fascinante para alguien que tiene ese gusanillo de buscar, de explorar, de conocer sitios nuevos. Y hoy virtualmente vamos a hacer un viaje, como digo, a algunos de los sitios más remotos del mundo que, aunque parezca mentira, en este planeta Tierra, en el que parece que tenemos ya explorado hasta el último milímetro cuadrado, todavía quedan muchas cosas por contar y por conocer. ¿Sabías, por ejemplo, que Japón acaba de hacer público que el país tiene 7.000 islas más de las que públicamente tenía reconocidas? Bueno, esto lo ha hecho con un poquito de desfase, con décadas o incluso siglos de desfase, primero de todo porque ha hecho un análisis geológico del país desde el espacio y no lo había hecho público hasta ahora porque no tenía la total seguridad de tenerlo todo bien cartografiado, pero también ahora le interesa contarlo porque tiene problemas serios con sus vecinos, especialmente con China, en las zonas más remotas en el mar, un país basado en islas. Hablando de países basados en islas y de islas desconocidas o remotas, ¿sabías que Suecia tiene más de 230.000 islas? Y no solamente eso, es una cosa muy curiosa. Cualquier persona se puede comprar una isla en Suecia, pero la cosa tiene truco. Y es que prácticamente ninguna se puede construir. Hay una norma en Suecia que protege cualquier lugar que esté cerca de una costa en 100 metros y en según qué lugar hay que construir a partir de 300 metros hacia adentro. Así que solamente se puede construir en ese país, en las islas más grandes. Algunas de ellas están construidas y habitadas. Aproximadamente unas 7.000 de 230.000. Pero es que, además, la persona que habite esa isla, porque tú te la puedes comprar o las comunidades que habiten esa isla, tienen que demostrarle al Estado que son capaces de ofrecer unos servicios de agua sanitaria, de recogida de basuras, etc. O sea que tener una isla en Suecia es verdaderamente caro, aunque la compra sea muy barata e incluso cualquier persona, por unos pocos miles de euros, podría tener su propia isla privada. Pero eso, justamente de tener una isla propia, de que nadie te encuentre y de comenzar allí una nueva vida, es lo que va este vídeo. Y también cómo en algunos de los lugares más remotos del planeta han sucedido cosas muy llamativas, historias alucinantes que parecen más de película que del mundo real e historias igualmente también muy sordidas. Porque si nos vamos a los extremos, es decir, nos vamos a las islas más remotas y también más peligrosas del planeta, comienzan a suceder cosas muy interesantes. Bueno, periódicamente aparecen noticias e informaciones sobre un lugar muy concreto en este planeta Tierra que se llama Isla Sentinel del Norte. Es una isla de 60 kilómetros cuadrados, tiene una extensión que no está nada mal, una extensión notable, y que está dentro de un pequeño y gran archipiélago, según la isla a la que te refieras, como es el Andaman, el gran Andaman, el pequeño Andaman. En definitiva, un archipiélago tremendamente desconocido para nosotros, que pertenece a la India, aunque las costas de estas islas están más cerca físicamente, de tierra firme, al otro lado de la India. Es decir, en Myanmar, en Tailandia, y en definitiva, estados que están muy, muy lejos de la India. Pero legal y políticamente, este lugar pertenece a la India. Y justamente, cerca de este archipiélago está la Sentinel del Norte, una isla que, como digo, tradicionalmente sale en los medios de comunicación cuando a alguien se le ocurre aparecer por allí. Es una isla que legalmente pertenece a la India, pero que, en términos prácticos, no tiene ley alguna, porque los que habitan ese lugar, que no sabemos exactamente cuántos son, entre 50 y 400 personas, son una tribu, una comunidad que ha vivido aislada de la humanidad durante cientos miles de años. De hecho, se calcula que los seres humanos que viven ahí dentro, no sabremos cuántos quedarán, llevan viviendo en ese lugar entre 50.000 y 75.000 años. Y aunque parezca mentira, esas personas que viven en ese lugar, que son tremendamente agresivas y asustadizas de cualquiera que intente hacer una incursión en esa zona, de hecho está prohibido, porque en los últimos años hay muchos casos de personas que han intentado entrar en contacto con ellos y han acabado siendo asesinados. Uno de ellos no hace mucho, hace cinco años, seis años escasamente, bueno, pues estos habitantes del Sentinel del Norte aparentemente ni siquiera conocen el fuego. Son unos seres que viven de cazar y recolectar en una zona absolutamente boscosa y paradisíaca y a lo largo de la historia ha habido ciertos momentos en los que la civilización y los habitantes de la isla, los sentilenianos, se han comunicado, se han visto. En algunas ocasiones la cosa ha terminado bien, en otras ha terminado mal. Hay fotografías que demuestran que ha habido intercambio de productos pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de acercarse con estas comunidades porque directamente les podemos pegar o nos pueden pegar enfermedades para las que no estamos en absoluto inmunizados. De hecho, eso es lo que le pasó a dos pescadores furtivos que decidieron acampar en ese lugar y fueron asesinados directamente por los habitantes de la isla. En el año 2004 hubo un grave terremoto que cambió un poco la orografía de la costa de la isla, se acercó un helicóptero a ver cómo estaba todo allá y fue recibido a base de flechazos y de lanzas. Y lo más potente que ha sucedido en ese lugar últimamente un misionero cristiano de nombre John Allerchan, un auténtico aventurero de la misión cristiana, entró en contacto con ellos varias veces, hizo varias visitas de manera ilegal a la isla, ayudado por pescadores a los que les pagaba para que le acercaran y en una de esas incursiones en la isla en la que él previamente había escrito que algunos nativos le trataban bien y otros le trataban fatal, acabó siendo asesinado por ellos y tirado en medio de la playa. Así que la cosa terminó de nuevo muy mal. Esta podría considerarse uno de los lugares o de las islas remotas más peligrosas del planeta. Pero si hay una isla que verdaderamente tiene una historia sórdida e igualmente alucinante a lo largo y ancho de la historia de la humanidad porque abarca nada menos que tres siglos, es ese lugar uno de los más perdidos en el mar del planeta Tierra que se llama la isla Pitcair. Bueno, en esta competición a ver cuál es el lugar más remoto del planeta Tierra ya sabéis que hay una teoría que es la teoría del punto Nemo, el lugar que está más alejado de cualquier lugar habitado del planeta. Si hablamos de islas se supone que la isla Tristán da Cuña es la isla a la que cuesta más llegar en barco porque son siete días de travesía y la isla Pitcair es, podríamos decir, también la campeona de la lejanía porque probablemente es la que está más lejos de la civilización en este caso son cuatro los días las jornadas enteras que hay que hacer en barco para llegar a este lugar desde un lugar habitado desde un lugar civilizado. La isla Pitcair es famosa porque fue habitada en primera instancia por un grupo de hombres y mujeres que venían huyendo de la justicia y precisamente la justicia fue la que hizo que a finales del siglo pasado allá en el año 99-2000 ocurriera algo verdaderamente asombroso y llamativo en ese gran mundo que es el mundo anglosajón y la Commonwealth es decir todas aquellas colonias y nacionalidades que están unidas bajo la corona británica esta isla pertenece formalmente a Inglaterra aunque está gobernada directamente por el alto comisionado británico de Nueva Zelanda así que es Nueva Zelanda la que lleva las cuestiones administrativas de este islote que parece un islote de película no muy grande y que realmente lo es. ¿Cuál es el secreto o el misterio de la isla de Pitcair? Bueno, a finales de los años 90 apareció por allí un policía oculto un policía secreto a habitar una isla en la que tradicionalmente ha habido comunidades que han estado entrando saliendo, entrando, saliendo siempre los mismos y sus familias en función de la época y de cómo les iba en este lugar había épocas en las que aguantaban muchos años tenían malas cosechas tenían problemas volvían a tierra firme a Nueva Zelanda para volver otra vez a ocupar la isla y así periódicamente a lo largo del tiempo pero una de estas en las que la isla estaba habitada aproximadamente por 50 personas en los últimos 20-40 años como digo apareció por allí un policía secreto un policía oculto y también algún que otro misionero que iba a dar una vuelta para intentar hacer allí sus labores caritativas y sus misiones ¿y qué es lo que se encontraron? bueno, pues encontraron con una isla que estaba habitada por montones de niños siempre ha sido así en las islas Pitcair y de repente estos niños tenían cambios de humor muy potentes tenían problemas a la hora de relacionarse con los adultos al final y en definitiva acabó descubriéndose que en esta isla desde el siglo XVIII desde finales del XVIII había la costumbre de que los hombres de la isla tomaban a las niñas como esposas muy jóvenes algo que todavía sucede desgraciadamente en algunas partes del mundo y era habitual que las niñas empezaran a tener hijos a los 12, 13, 14 años algo que provocó un revuelo gigantesco recordemos que esto está gobernado por la Commonwealth por Nueva Zelanda y que pertenece a Inglaterra así que se montó un grandísimo revuelo mediático y los locales simple y llanamente afirmaron y declararon que era la costumbre de la isla y que siempre había sido así desde las noches de los tiempos y que ellos no tenían nada que ocultar que allí era lo normal la cuestión es que los siete hombres que vivían en la isla fueron capturados y fueron encarcelados a la espera de juicio pero entonces pasaron dos cosas muy llamativas la primera es que la isla se detuvo completamente se paralizó porque al estar estos siete hombres sin la posibilidad de estar trabajando en ese lugar la isla no podía seguir funcionando como una comunidad y en segundo lugar lo que ocurrió es que en un lugar donde no había policía donde no había jueces donde no había abogados de repente llegó una tribu gigantesca con todos estos representantes del estado de derecho como son incluso también los medios de comunicación y se montó un revuelo enorme en el que hubo un juicio y en el que finalmente la mayor parte de los hombres precisamente por todas estas dificultades acabaron siendo absueltos algunos de ellos fueron condenados pero al final ninguno de ellos pisó la cárcel la verdad es que este uso y costumbre en la isla Pitcaim es algo que podría llegar a sorprender mucho pero cuando te pones a investigar de dónde sale la comunidad en la isla Pitcaim y por qué ha sucedido todo esto entonces es cuando descubres verdaderamente lo más llamativo y lo más alucinante de esta historia para eso nos tenemos que remontar como digo nada menos que más de 200 años atrás si eres aficionado a las novelas de aventuras o has visto películas de aventura de esta de sobremesa que se hacían en Hollywood en los años 40 50 60 seguramente habrás oído hablar del famoso motín del Bounty el Bounty era un barco carguero inglés en el que efectivamente hubo un motín a bordo un motín tan sonado y tan mezclado con historias alucinantes de buscavidas y de aventureros al límite que fue retratado repetitivamente por un cine de Hollywood de aventuras que hoy en día se hace pero de una manera completamente distinta y esta la historia del Bounty tiene una relación directa alucinante con la que te acabo de contar de la historia de la isla de Pitcaim y es que los primeros moradores de la isla de Pitcaim los primeros habitantes fueron precisamente los que quedaron del motín del Bounty la historia del motín del Bounty es verdaderamente deliciosa y por eso se ha llevado tanto a la literatura como al cine un montón de veces y comienza un día en el año 1787 concretamente en abril cuando zarca desde Inglaterra precisamente ese barco en dirección a Tahití a bordo un grupo de trabajadores de distinta índole y un solo oficial militar William Blight que era por supuesto la persona que mandaba que tenía el bastón de mando en esta nave ¿cuál era la misión de la nave? pues muy sencillo nada más y nada menos que recoger en Tahití un fruto al que llaman frutipan un nombre de lo más llamativo que abundaba en esas costas en esos lugares y que lo utilizaban ojo atención a esto es una especie de higo un alimento un fruto muy nutritivo y con muchos hidratos de carbono que venía muy bien para alimentar a los esclavos que los ingleses tenían en las indias occidentales donde estaban trabajando en la recolección y en el cultivo de otro tipo de productos de bienes primarios para alimentar al imperio así que la misión del Bounty era eso ir a Tahití cargar el barco de frutipan y llevarlo a las islas occidentales bueno ¿qué es lo que ocurrió? pues que efectivamente llegó a Tahití y allí que la expedición que era aproximadamente de 50 hombres no más estuvo trabajando y recolectando el frutipan en muy buena sintonía y armonía con las autoridades y los locales tanto los hombres como las mujeres tahitianos que ya conocían las expediciones occidentales de visitas de los británicos y los europeos aunque esto todavía no había sido muy habitual bueno la cosa iba bien pero no tan bien podríamos decir que iba demasiado bien porque lo que ocurría es que por las noches los británicos pues se despendolaban un poquito se dedicaban a la fiesta y aquello comenzó a ser un poco Sodoma y Gomorra es decir bueno ya hasta tal punto fue así que pasados unos meses casi la mitad de la tripulación del Bounty tenía ya enfermedades venéreas porque lo que hacían por las noches pues era intentar emborracharse y se iban pasando las mujeres unos a otros les quitaban las mujeres a los locales y los conflictos no estaban por encima digamos de la prosperidad la riqueza y la alegría que había en la vida pero digamos que después de unos meses y cumplida la misión allí se vivía muy bien se estaba muy a gustito era como una especie de paraíso por la climatología por las relaciones con los locales por la comida abundante y no había muchas ganas de volver a un barco con un oficial además que tenía mucha fama de ser muy duro y de ser un auténtico tirano y bueno pues que lógicamente siguiendo las obligaciones que le había encomendado el imperio tenía que volver para casa así que en el viaje de vuelta se produce un motín cuando en un momento determinado a uno de los trabajadores del barco que ya estaba hasta las narices de Bleach Fletcher Christian personaje histórico decidió levantarse en motín tomar las armas dentro del barco abrir el polvorín y directamente enfrentarse a su superior precisamente por el maltrato constante y cuando este Christian Alexander acababa de ser acusado de haberse comido de haber robado una parte de la partida de Cocos que llevaba la embarcación se produjo un enfrentamiento entre dos facciones los defensores del oficial y los defensores de los amotinados y al final esto termina con que los amotinados vencen en una proporción de 23-18 aproximadamente eran cinco hombres más los meten en un bote y los dejan en alta mar para que vuelvan a la costa de Tahití mientras ellos se hacen con el control del barco y a partir de aquí suceden aventuras alucinantes e imposibles por un lado Bleach consigue llegar a las costas de una manera absolutamente precaria le costó varios años poder volver a Inglaterra porque entre medias se encallaron tuvieron montones de problemas y la cosa no le fue muy bien a Alexander Christian tampoco al amotinado porque intentó tomar a la fuerza una isla de Tahití donde él quería refugiarse con el barco la isla de Tubuay pero estuvieron peleando con los locales después de haber tenido una primera visita y una buena incursión positiva y volver a las costas de Tahití tuvieron que salir de allí por patas porque se empezaron a pelear con los locales y en Tubuay no los recibieron mucho mejor los recibieron igualmente a flechazos total que en buena medida acabaron perdiendo parte de la tribulación por el camino engañaron a Tahitianos a los que tomaron presos y esclavizaron dentro del barco y desesperados sin saber dónde meterse ¿sabéis dónde llegaron? llegaron a la isla de Pitcairn una vez en la isla de Pitcairn desguazaron las partes del barco que eran más valiosas las otras las quemaron de hecho en el año 1957 se encontraron los restos del bounty en una expedición en la zona y ya en el año 1789 1790 quedaron establecidos en esa isla remota donde estaban absolutamente escondidos un grupo de amotinados que quedó libre los presos Tahitianos que llevaban con ellos e igualmente también por supuesto un grupo de mujeres Tahitianas bueno lo que pasa a partir de aquí es verdaderamente de una película de una telenovela empiezan a vivir en la isla en paz y armonía a veces en otras ocasiones se pelean por las mujeres las mujeres están hartas de ser utilizadas y maltratadas constantemente tienen hijos a mansalva y gran descendencia y periódicamente hay peleas entre ellos y entre los esclavos que se revelan que acaban con asesinatos total que al cabo de unos pocos años ya no queda prácticamente ninguno de los amotinados salvo John Adams el único que sobrevive de los 10 últimos amotinados del bounty que quedaron vivos en la isla Pitcaim y por supuesto también Alexander Christian fue asesinado no sin antes tener un montón de descendencia por supuesto entre ellos Thursday October Christian su hijo que tuvo nada menos que 17 hijos a continuación y con esto lo que te estoy diciendo y te estoy contando es que desde el siglo XIX y el siglo XX durante todos estos 200 años los descendientes de los amotinados del bounty estuvieron viviendo en esta isla hasta que en algunos momentos tenían problemas volvían a Tahiti se aprovisionaban bien recuperaban fuerzas y volvieron a la isla y ha llegado hasta nuestros días ha llegado hasta nuestros tiempos que los hijos y los descendientes de los descendientes de los descendientes de los amotinados del bounty siguen viviendo en ese lugar absolutamente remoto que después del escándalo de los matrimonios y no consentidos y de los nacimientos de hijos prematuros o en edades prematuras ha hecho que la corona británica e igualmente también los habitantes del lugar abran un poco la puerta de ese lugar y lo conviertan en un centro de atractivo turístico para que pierda la mala fama la leyenda negra que ese lugar arrastra desde que un grupo de amotinados en el bounty e inconformistas decidieron arribar a ese lugar como último recurso antes de desaparecer de la faz de la tierra en este caso hundiéndose en el mar así que esos los amotinados del bounty del año 1789 son los que en el año 2024 siguen viviendo en una de las islas más remotas más ocultas menos conocidas y también más sórdidas de la historia de la humanidad nada más queridos amigos espero que esta historia a la par que apasionante también sórdida te haya parecido interesante y nos vemos aquí en un próximo viaje en el cascarón de nueve hasta el siguiente adiós